La misión de la sanidad militar del ejército peruano es brindar servicios y promoción de salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para lograr el bienestar del personal militar y sus familiares. Estamos en un proceso de reestructuración, de remodelación y de equipamiento. Queremos tener un hospital como cualquier clínica en la ciudad de Lima y en vías a eso vamos. El día de hoy hemos entregado una farmacia, hemos entregado equipos de cómputo, vamos a sistematizar a nivel nacional todo el sistema de salud. En su vasta trayectoria ha realizado innumerables acciones médicas en bien del instituto y sus integrantes. ¿Quién no recuerda el conflicto del Alto Cenepa en 1995, donde nuestros valerosos soldados lucharon en defensa de la dignidad y la integridad de nuestras fronteras? Muchos incluso escribieron páginas de gloria al ofrendar sus vidas por la patria. Allí, en un territorio agreste, con un clima avasallador y problemas en la logística, se erigió en pleno campo de batalla un rústico centro de emergencias para atender a los heridos. En ese lugar donde el médico mayor de sanidad, Luis Fernando Gutiérrez Vera, haciendo uso de sus capacidades, voluntad y con las mínimas facilidades, realiza una proeza médica que quedará escrito como los momentos más cumbres del historial de la sanidad militar. Fueron momentos duros de mucha incertidumbre y con la vida del sargento segundo Edison Yerena Ojarama, con un proyectil alojado en la cabeza, pendiendo de un hilo y de las manos milagrosas del médico militar. El día de anteayer, a raíz de un enfrentamiento, este paciente ha recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en la región pronto parietal izquierda. Se le ha practicado una craniotomía con extirpación del proyectil, la hemostasia respectiva y la recuperación del paciente, quien vino en coma, estaba de coma y actualmente ya está reaccionando. Han pasado 21 años. La familia Yerena se encuentra unida y agradecida por tener al esposo y al padre a su lado, compartir momentos inolvidables y recordar aquel suceso como la luminaria que le permitió a sargento Yerena volver a nacer. Soy un sobreviviente de la CENEPA, orgulloso de ser un soldado y gracias a los médicos militares que salvaron mi vida. Tengo la moral bien alta. Muchos recorridos, haber participado en dicha aparición. Como transcurrido 22 años y me siento como ayer que ha pasado. Y siempre tengo el recuerdo que participé en esa operación. Me siento como ese, tener ese grado como sargento de segundo. Tomaré las armas si el ejército me necesita. Un soldado recibió un impacto de bala en la cabeza y fue una proeza médica que cada patrulla que se desplazaba tenga personal médico, enfermeros y pudieran aplicarle los primeros auxilios y prácticamente extraerle la bala en el mismo campo de batalla. Y el muchacho que todos pensaban que no iba a vivir, hoy es un ejemplo de vida. Hoy al conmemorar el 112 aniversario del Servicio de Sanidad del Ejército del Perú, recordamos a plenitud esta proeza médica y tantas otras que marcan la relevante misión de la sanidad militar, tanto en tiempos de paz como de guerra, y hacemos votos para que siempre se cumplan los objetivos a cabalidad, siguiendo el ejemplo de su patrono, el doctor José Casimiro Ulloa Bucelo. El día de hoy, hacer extensivo un saludo a todo el personal médico que trabaja en el sistema de salud, hombres y mujeres, que dedican su tiempo en beneficio de todo nuestro personal y que el día de mañana sea un día siempre agradeciendo a Dios y que todos gocen de salud y que se capaciten y sean mejores médicos en beneficio siempre de nuestro personal y de nuestra institución. Sanidad militar, oportunidad y eficiencia. Bicentenario del natalicio del Coronel Francisco Boloñesi Cervantes. Bicentenario del Coronel Francisco Boloñesi Cervantes.